Sadhguruji, Pranam, ¿sabes? Hemos estado componiendo música durante los últimos 23 años, como Sankar e Sanloy. Una cosa que me ha fascinado siempre es el concepto de tres. Veo la asociación del número tres con varios aspectos, como el neutrón, protón, electrón, Brahma, Vishnu, Mahesh. Y, ¿sabes? Nosotros también somos tres componiendo música. Entonces, ¿cuál es la relevancia del tres? ¿Cuál es la importancia del tres? ¿Y cuál es el efecto del tres? Namaskaram a los Trimurtis de Shankar, Esan, Loy. Bueno, hay Trimurtis, Trinetra, Trishula, Tricala. Todas estas cosas son una evolución de las ideas a partir de la experiencia fundamental de la vida humana. Toda la experiencia humana tiene sus raíces en estas tres cosas. Nuestra memoria pertenece al pasado, que se llama Bhutakala. Nuestra experiencia es siempre Bhartamana o el presente. Y nuestras imaginaciones y aspiraciones son siempre del futuro, que es Bhavisha. Así que, esencialmente, la experiencia humana de la vida ocurre entre la memoria, la experiencia y la imaginación. Basado en esto, muchos aspectos que surgen de estas tres experiencias se cristalizaron en esta cultura como tres. Trinetra, Trinetra, Trichula, Trichula, Trichula y ustedes, Trimurtis. Por lo tanto, este fundamento debe ser entendido, que todas estas tres dimensiones existen en el Bhartamán. Todo este pasado y futuro, en realidad existen ahora, porque es solo ahora que puedes recordar, es solo ahora que puedes imaginar. Hay muchas enseñanzas dando vueltas por el mundo, particularmente en los Estados Unidos, pero yo creo que también ha llegado a la costa occidental de la India. La gente va por ahí diciendo, estar en el momento, estar en el momento, son adoradores del presente. Pero no entiendo por qué alguien te dice que estés en el momento, si no puedes estar en ningún otro lugar, ¿dónde más puedes estar? ¿Puede alguien mostrarme dónde más pueden estar, aparte de estar en el momento? Así que, de todos modos, estamos arraigados en el Bhartamán. Pero, nuestros recuerdos son del pasado, nuestras imaginaciones y aspiraciones son del futuro. Entonces, esencialmente, las personas que adoran solo el hoy, las personas que adoran solo el presente, te dicen solo estar en el momento, no pienses en el pasado, no pienses en el futuro. Bueno, se necesitaron millones de años para conseguir este nivel de capacidad cerebral, para que este cerebro floreciera así, para poder tener un sentido vívido de la memoria y un sentido fantástico de la imaginación. Se necesitaron millones de años de trabajo evolutivo, pero hoy, alguien te dice, desechemos todo eso y seamos como una lombriz. No tengo nada en contra de la lombriz de tierra, es una criatura muy ecológica. Pero, todo este trabajo evolutivo que nos ha sucedido, para traernos a este nivel de capacidad cerebral, no debe rendirse ante una simple filosofía. La razón por la que la gente dice esto es, porque los únicos dos fundamentos de la desdicha de la gente son solo estos. La gente puede sufrir lo que pasó hace 10 años. La gente puede sufrir lo que podría pasar pasado mañana también. Esto significa, que no sufren la vida, sufren su memoria y su imaginación. Las dos facultades más fantásticas que tiene un ser humano, son estas dos facultades, un sentido vívido de la memoria y un sentido fantástico de la imaginación. Las que nos distinguen de cualquier otra criatura, esto lo quieren entregar, porque no saben cómo manejar su pensamiento y emoción. Si pudieras recordar con alegría y con gran exuberancia y éxtasis imaginar cosas, ¿por qué querrías renunciar a eso? Es solo que tus recuerdos y tus imaginaciones se han vuelto compulsivos y están creando un mundo de desdicha. Entonces la gente habla de cómo olvidar el pasado, cómo no pensar en el futuro. Esta no es la manera de llevar a cabo la vida humana. Es muy importante, todos estos tricalas están ahí, las tres dimensiones, los trishulas están ahí, los trinetras están ahí, estas tres dimensiones de ver la vida y experimentar la vida están ahí y estamos muy contentos de que los trimurtis de Shankar, Isan y Loy estén ahí. Por favor hagan una música maravillosa y celebremos los trimurtis. Gracias. 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 Gracias.